Bienvenidos chicos al canal de TenorChar en español Para el día de hoy traemos un video bastante interesante Y es que te vamos a mostrar como puedes hacer copia de seguridad de tus datos de whatsapp De una manera bastante sencilla Te vamos a enseñar 3 métodos incluyendo un método bastante fácil Que te permitirá restaurar esta copia de seguridad en cualquier dispositivo Así que comencemos Bien, todos sabemos lo importante que es hacer una copia de seguridad de nuestros datos de whatsapp Ya que a veces almacenamos informaciones importantes que realmente no nos gustaría perder Para realizar copias de seguridad de manera gratuita a través de nuestro dispositivo Simplemente vamos a ir a nuestra aplicación de whatsapp Una vez estando aquí vamos a visualizar todas nuestras conversaciones Y vamos a ir a los 3 puntitos o configuración de whatsapp Luego vamos a ir a la parte que dice ajustes Y vamos a ubicar la sección que dice chat Al estar en esta sección vamos a poder ver la opción que dice copia de seguridad Es aquí donde tenemos que pulsar y luego escoger donde queremos guardar la copia de seguridad Hay dos maneras de revisar estas copias La primera es a través de una copia de seguridad local Donde se guardarían los datos directamente en nuestro dispositivo Para posteriormente poder pasarlo a otro dispositivo Android de diferentes métodos Para esto tenemos que pulsar en esta parte donde dice guardar en Google Drive Y poner que nunca se realice en esta nube Le damos en nunca y luego le damos en guardar Automáticamente se empezaría a realizar la copia de seguridad Este proceso va a tardar dependiendo de la cantidad de datos que tenga su archivo de whatsapp En este caso se hace de manera instantánea ya que este whatsapp es de prueba y no tiene mucha información Para poder encontrar estos datos que acabamos de guardar en nuestro dispositivo Simplemente vamos a ir a nuestro gestor de archivos Una vez estado aquí vamos a elegir nuestro almacenamiento interno Vamos a ir a la carpeta Android Anteriormente se encontraba al final de todas estas carpetas Ahora la podemos encontrar en la parte que dice Android Luego vamos a ir a la sección de media Y aquí vamos a encontrar la carpeta de whatsapp Aquí vamos a encontrar la carpeta backup Y estas son las informaciones que acabamos de guardar Si se fijan tenemos la fecha 29 de enero en los tres archivos A simple vista parecen archivos inservibles Pero esto es porque únicamente puede ser leído por la aplicación de whatsapp para encontrar nuestros datos Es decir la aplicación de whatsapp cuando la instalamos en este dispositivo Lee estos datos y puede descodificarlo para así encontrar nuestros archivos También podemos transferir la carpeta completa de whatsapp a otro dispositivo Android Para así poder encontrar nuestra copia de seguridad Pero ya esto sería una explicación en otro video La siguiente forma de realizar una copia de seguridad en nuestro dispositivo Android es de la misma manera Yéndonos a los ajustes de whatsapp o a los tres puntitos Luego vamos a ir a la sección que dice chat Y vamos a encontrar nuevamente la parte que dice copia de seguridad Estando aquí vamos a realizar una copia de seguridad en la nube de Google Drive Para posteriormente restaurarla en otros dispositivos que hayamos iniciado sección con esta cuenta Simplemente vamos a ir a la parte que dice guardar Y aquí vamos a elegir que tan periódicamente queremos que se guarde nuestra copia de seguridad Podemos elegir que solamente se haga cuando tocamos el botón guardar Que se haga diariamente de manera automática Que se haga de manera semanal o simplemente que se haga de manera mensual La recomendación es que se haga diariamente Ya que así todos los días a las 2 de la mañana Whatsapp realiza una copia de seguridad de todos nuestros chats Luego de esto le vamos a dar en guardar Y automáticamente se empezaría a guardar esta copia de seguridad en nuestra cuenta de Google Drive Nuevamente la duración va a depender de que tantos datos tengamos en esta aplicación de Whatsapp Bien, una vez haya completado el proceso Podemos encontrar esta copia de seguridad que acabamos de hacer en la nube Directamente en la aplicación de Google Drive Simplemente la tenemos que descargar en caso de que no la tengamos Pero por defecto los dispositivos Android traen todo el paquete de Google descargado Hacemos clic en la aplicación de Google Drive Y vamos a ubicar la parte que dice copia de seguridad acá en el menú Vamos a ver donde dice copia de seguridad Aquí debe aparecernos la copia de seguridad de Whatsapp que acabamos de hacer Efectivamente nos da el número telefónico Y la información de lo que contiene esta copia de seguridad Esta información de Whatsapp puede ser restaurada en otro dispositivo Android Con tan solo iniciar sesión con esta cuenta Automáticamente al instalar la aplicación de Whatsapp Nos va a preguntar que si queremos restaurar la copia de seguridad encontrada en Google Drive A lo que debemos dar en permitir Y listo, se van a restaurar todos nuestros datos Listo, estas fueron las dos maneras gratuitas de como realizar copias de seguridad Ahora te vamos a mostrar la forma recomendada para que puedas hacer una copia de seguridad sin mucha complicación Y posteriormente restaurarla en un dispositivo Android o en cualquier dispositivo iOS Así que vamos allá Bien, para esto vamos a utilizar nuestra computadora Y vamos a ir directamente a la página oficial de Tenorchart Para poder descargar el software de iCarfront Transferencia de Whatsapp Los links para poder acceder a esta página van a estar en la descripción de este video Una vez estando en la página oficial vamos a ubicar cual sería nuestro sistema operativo Ya que el software de iCarfront está disponible tanto para sistema operativo Windows Como también para sistema operativo Mac OS En este caso estamos utilizando sistema operativo Windows Por lo que vamos a dar en esta parte que dice descargar gratis Una vez hagamos clic en esta parte vamos a ver que se va a empezar a descargar el archivo instalador Mismo que tenemos que ejecutar en nuestro ordenador para poder tener nuestro software ya de manera instalada La instalación de este software es bastante fácil Simplemente hacemos clic en abrir archivo, le damos los permisos de administrador Siguiente, siguiente y listo De esta manera tan sencilla tendríamos el programa instalado en nuestro ordenador Una vez se haya instalado el software de iCarfront vamos a tener un icono en nuestro escritorio Así como este que tenemos por acá Hacemos doble clic y le damos los permisos de administrador para iniciar nuestro programa Esta sería la primera pantalla que nos ofrece el software Como podemos notar no solamente podemos hacer copia de seguridad de la aplicación de WhatsApp Messenger Sino que también se incluye la aplicación de WhatsApp Business, Line entre otras aplicaciones Pero para este proceso vamos a utilizar la aplicación de WhatsApp Messenger Este programa nos ofrece varias opciones para poder transferir los datos de WhatsApp de un dispositivo a otro Y también nos incluyen una manera fácil de poder hacer copia de seguridad que la encontramos en la segunda opción Y es que hacer una copia de seguridad en este software es bastante fácil Simplemente tenemos que seguir los pasos que nos indican acá Por ejemplo lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro dispositivo ya sea Android o iPhone Directamente a través del cable USB En este caso vamos a utilizar el dispositivo Android que venimos viendo desde el principio del video Bien, una vez lo hayamos conectado acá en esta barra nos aparecerá el nombre del dispositivo Y si nos aparece un mensaje en el móvil indicándonos que debemos darle los permisos para poder permitir la transferencia Le damos en permitir Una vez hecho esto vamos a dar por acá donde dice realizar copia ahora Bien, en estas imágenes a modo de tutorial nos muestra que tenemos que hacer lo siguiente Esto ya lo hicimos en pasos anteriores Es simplemente ir a los ajustes de WhatsApp Ubicar la parte que dice chat Irnos nuevamente a copia de seguridad Y aquí vamos a elegir que nunca se haga una copia de seguridad en Google Drive De todas maneras en estas imágenes vemos paso a paso todo lo que tenemos que hacer En resumen es simplemente hacer una copia de seguridad local como vimos al principio del video Luego de todo esto le vamos a dar en continuar indicando de que ya hicimos el proceso Pasará al segundo paso donde se empezará a obtener los datos de WhatsApp Nuevamente la duración de este proceso dependerá de que tan grandes sean sus datos Como en este caso no tenemos gran cantidad de datos pues se hizo de manera instantánea Acá en el tercer paso sería verificar el respaldo de la cuenta Es decir tenemos que colocar el número telefónico que tenemos en el dispositivo Android El número registrado Luego de que coloquemos el número telefónico le damos en verificar Le damos en continuar Y aquí nos está indicando que nos va a mandar un código para poder verificar de que nos pertenece realmente esta cuenta de WhatsApp Verificamos nuevamente y automáticamente ya se verifique este paso Va a proceder a generar la copia de seguridad que tenemos en el dispositivo Android Listo como pueden ver por acá dice copia exitosa Es decir que ya hemos realizado la copia de seguridad en nuestro ordenador Ahora bien vamos a ir a la parte que dice atrás Y aquí vamos a ver la parte que dice ver y restaurar Aquí vamos a encontrar todas las copias de seguridad que hemos hecho de todos los dispositivos En este caso cuento con tres copias de seguridad Dos copias de seguridad de un dispositivo iPhone Y luego cuento con la copia de seguridad del dispositivo Samsung que acabamos de hacer en este momento Si se fijan por acá nos dice el modelo del dispositivo Nos presenta el sistema operativo y la fecha en la cual hicimos la copia de seguridad Aquí también nos presenta el peso que ocupa cada copia de seguridad Y la ventaja de este software es que acá debajo tenemos cuatro opciones La primera es restaurar en un dispositivo iOS Es decir que cualquier copia de seguridad que hayamos hecho sin importar si es un dispositivo Android Podemos restaurarla en un dispositivo iOS aunque no sean compatibles También podemos pasarla de manera directa a un dispositivo Android Podemos ver lo que contiene cada copia de seguridad con simplemente hacer clic en esta parte que dice ver Y por último podemos eliminarla Y así es como llegamos a la parte final de este video Esperamos que te hayan sido útiles las tres maneras que te mostramos de como hacer una copia de seguridad de WhatsApp Si quieres saber como puedes restaurar estas copias de seguridad en diferentes dispositivos Échale un vistazo a los videos que tenemos en el canal No olvides comentar que tal ha sido tu experiencia utilizando el software Cualquier duda o comentario puedes dejarla acá debajo que con gusto te estaremos leyendo Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video Será hasta una próxima entrega Cualquiera de 북 mapa Noticias de Display Cualquiera de прич Momento No olvides mirarte Survegas Gracias por ver el video.